Bueno, debo señalar que la Secretaría de la Gestión de la Política ha nombrado una comisión de técnicos y, entiendo que sociólogos de la ciudad de Quito para tratar el tema del Tesolay. En concreto no hay una fórmula, no hay una propuesta trabajada, definida, elaborada. Es una invitación a los organismos seccionales a sumarnos a construir esa propuesta. Yo he señalado que una propuesta de los terrenos de Tesolay que corresponden al Cantón Pastaza debe partir de varios elementos. Primero, determinar la juridicidad, la propiedad de esas tierras. Segundo, creo que deben pasar a ser parte del Estado ecuatoriano. Y como tal, siendo el Estado ecuatoriano y teniendo el MIDUBI, el proyecto de vivienda para todos, o casa para todos, deberían ser ellos los que hagan el proceso de urbanización de esos terrenos. Pero no hay duda, usando extensiones razonables para que los costos también sean razonables. Cada lote de 200 metros urbanizados cuesta 4.000 dólares. Entonces no podemos pensar en grandes extensiones urbanizables porque no habría dinero que alcance. Lo otro es que también debemos ajustarnos a normas del ordenamiento territorial. Por ejemplo, yo creo que es una demanda del municipio de Pastaza que deben respetarse las áreas de protección de los ríos, riachuelos, quebradas. Porque usted puede ver que cada año, siquiera 4, 5, hasta veces 6 veces en el año, se inundan áreas como las de Salomé, por ejemplo. Y eso se va a seguir inundando en los próximos 100 años. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en esos casos? Creando áreas de protección de la ribera. En segundo lugar, respetar las áreas verdes. Tenemos que ser soñadores. Ya cuando no existamos nosotros, en 50 años habrá una ciudad ya y no hemos dejado áreas verdes. ¿Cómo van a respirar? Hablamos de época del calentamiento global, de cuidar el medio ambiente. Yo creo que hay que ir razonando en ello. Y tercero, un diseño vial adecuado. O sea, es correcto que ahora hagamos un diseño adecuado para saber dónde van carreteras, dónde van avenidas, dónde van las vías. Esos tres puntos son fundamentales en todo tipo del arreglo. Lo otro ya viene, una vez que se defina desde lo técnico y jurídico, ya viene la parte social. Hay que convocar a quienes están allí. Porque, en primer lugar, yo sí creo que tenemos que estar preocupados en la solución de los problemas de espacio físico y de vivienda de los desposeídos, de los que no tienen. Pero tampoco podemos prestarnos al fuego de los traficantes de tierra. Entonces, sí debemos preocuparnos por aquellos que en realidad tienen necesidad de un espacio vital. He pedido, aunque está fuera de nuestro cantón, que se considere este cono de aproximación del aeropuerto por seguridad de los propios pobladores asentados en ese sector. Ya tenemos algunas malas experiencias en Quito con el avión cubana de aviación hace algunos años, costó muchos muertos. En Shell mismo, hace ya varios años, un avión de Ateza a aterrizar, se salió de la pista y por poco incendia la gasolinera que hay en Shell. Entonces, debemos pensar que hay normas técnicas que debemos considerar. Así que yo diría una solución pensada desde el punto de vista jurídico y técnico es factible, pero necesitamos la colaboración, la participación de quienes están allí habitados. Es decir, señor alcalde, que esto se va de largo, o sea, no hay tiempo definido, es un inicio y no hay tiempo. Yo creo que sí, esto va de largo, no hay un tiempo definido, pero creo que yo he planteado ahorita que se den soluciones urgentes a ciertos afectados, como por ejemplo los finqueros que circundan a la hacienda Tesulay. De alguna manera el IPC, en forma antitécnica creo, los ha involucrado como terrenos de protección arqueológica y en verdad no tiene sentido, no tiene sentido. Y yo creo que se debe dar una respuesta rápida e inmediata a aquello. Y sobre lo otro, yo creo que debemos trabajar y comenzar a hacer un trabajo serio. ¿Esto obedece a la reunión que se mantuvo a nivel nacional en Quito y a ustedes también tratando de organizarse con el pedazo, si cabe el término, de todo el territorio que le pertenece a Pastaza? Bueno, Pastaza tiene dos pedazos prácticamente, o tres, que alcanzaría o bordearía alrededor de 170 hectáreas, de las cuales pues naturalmente hay que dejar casi la mitad entre reservas, áreas verdes, calles, nos quedaría alrededor de unas 80 hectáreas. Pero la planificación de este terreno debe hacérselo seriamente. No quisiera pensar que mi idea va a afectar a ninguno de los que aspiran a tener un pedazo de tierra y que lo necesiten. Y yo en ese sentido, más bien mi solidaridad para con ellos, porque son víctimas de un sistema en el cual se crearon desposeídos. Pero tenemos que hacerlo en el marco de la seriedad. El alcalde y otro de los...